¿Qué es la vivienda? Es un trabajo enorme, no solamente el municipio de la provincia, sino también de Nación, y hoy por hoy poder conjugar en varios programas un mismo proyecto, la verdad que es un mérito compartido y a esto tenemos que apuntar, a poder invertir el recurso donde realmente se lo necesita y donde realmente el impacto del cambio de ese antes y ese después se siente. Así que este es un muy buen ejemplo del destino de los recursos, ojalá que todos los proyectos tengan esta característica. Este es el comienzo, son las primeras viviendas que estamos entregando y obviamente el desafío es enorme, así que hemos arrancado en San Rafael y precisamente en este lugar con esta misión. Bueno, les deseo que el resto del año y el resto de la vida puedan desarrollarla ya con el techo propio, con la casa, con el que sin duda uno de los bien más preciados para que se puedan desarrollar el resto de sus vidas y sea el escenario principal de cada vida, de cada familia.